NTN 24 conoce de cerca el caso de Zairán Rivas, una joven estudiante venezolana que permanece desde hace cuatro meses en prisión por hacer parte de los campamentos que fueron instalados en la sede del PNUD para rechazar las políticas de Nicolás Maduro. Su familia asegura que el chavismo le pasó facturas a Zairán por haber conquistado el centro de estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. NTN 24 entró a la casa de la líder estudiantil y tiene los testimonios de sus seres queridos. Si para Zairán Rivas estar presa a su corta edad ha sido una dura experiencia, para su familia ha sido un viacrucis. Le extraño. Y cuando voy por ella me da mucho tristeza verla ahí. Cada noche su abuela Balvina pide a los santos que le hagan el milagro. Extraña a su nieta. Hace casi cuatro meses que no la viene a visitar. Los barrotes se lo impiden. Voy a la iglesia y rezo por ella y le pido, le pido. ¿Hasta cuándo, señor, la van a tener a ella? Sandy, su madre, recuerda con angustia aquel 8 de mayo, día en que recibió una inesperada llamada. Señora Sandy, mire, levantaron el campamento del Alfredo Sadel, se llevaron a Zairán y a todos los muchachos. Eso nos generó una gran angustia a todos, de verdad. Porque no sabíamos dónde estaban, qué había pasado con ellos, pues. Y saber que se la habían llevado no era fácil, porque nadie sabía dar mi explicación de Zairán. Durante días no supo de ella, ni siquiera le permitieron entregarle una muda de ropa. Cuando llego allá, lo que me dice una guardia nacional, señora, eso no se le puede aceptar a usted aquí. Si su hija estaba en el campamento, así como ella llegó aquí, con los zapatos amarillos, el pantalón verde y la blusa roja, así mismo se va. Pase dos días, tres días. El pasado 30 de agosto, Zairán, quien permanece recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, cumplió 21 años. Hoy día, su madre hubiese preferido que escogiese el modelaje, una actividad que dejó a un lado tras ganar la presidencia del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, que durante siete años fue bastión de los colectivos afines a la revolución. Para su familia, fue un triunfo por el que el gobierno ahora le pasa factura. Ya lo vemos de verdad de esa manera, como un capricho político, que el gobierno se ha empeñado en dejar a Zairán detenido. La prisión de su hija mayor no es la única tragedia que pesa sobre los hombros de Sandy Moreno. En febrero, su esposo fue diagnosticado de cáncer. La angustia y la desesperación sobre el futuro de Zairán, asegura, han agravado su enfermedad. Entonces, de alguna manera, esto ha causado en él esa misma angustia, esa misma depresión, ese mismo malestar, puede no tener a su hija cerca. El mensaje para el gobierno es claro. Liberen a Zairán. El señor presidente o sus ministros, no sé quiénes son los que la tendrán a ella, ya que se conduelan de nosotros y de ella, que la sacan. Más de 200 personas, entre menores de edad, jóvenes y estudiantes, fueron detenidas el pasado 8 de mayo. Solo 8 permanecen tras las rejas. Hasta el momento se desconoce la fecha de la audiencia de juicio contra Zairán Rivas y los jóvenes Manuel Cotiz y Cristian Gil, quienes también fueron detenidos el pasado 8 de mayo, cuando se desmantelaron los compamentos antigubernamentales. En Caracas, Daniela Zambrano para NTN24.